La Paz Yo tenía una vaca blanca que se llamaba piedad Estaba comprometida y estaba comprometida con un torito de sociedad Yo tenía una vaca blanca, yo tenía una vaca blanca que se llamaba piedad Estaba comprometida y estaba comprometida con un torito de sociedad Ella me pidió un permiso para contraer el matrimonio Con un torito pintado que dicen que es un demonio Yo le negué mi permiso para contraer el matrimonio Porque la gente decía que ese toro es un demonio Ay, 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 la vaca blanca se me marchó Ay, 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 ese torito se la llevó Ay, 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 la vaca blanca se me marchó Ay, 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 ese torito se la llevó Yo tenía una vaca blanca Yo tenía una vaca blanca que se llamaba piedad Estaba comprometida y estaba comprometida con un torito de sociedad Yo tenía una vaca blanca, yo tenía una vaca blanca que se llamaba piedad Y estaba comprometida y estaba comprometida con un torito de sociedad Ella me pidió permiso para contraer el matrimonio Con un torito pintado que dicen que es un demonio Yo le negué mi permiso para contraer el matrimonio Porque la gente decía que ese toro es un demonio Ay, 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 la vaca blanca se me marchó Ay, 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 ese torito se la llevó Ay, 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 la vaca blanca se me marchó Ay, 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 ese torito se la llevó Ay, 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 esa torito se la llevó Gracias.